Sobre la actividad y los alcances que tiene el área de deporte y recreación. Bueno, esto por ahí muchas veces se desconoce, digamos, cuáles son esos alcances y dicen en estas ocasiones, en estas reuniones, bueno, esto me interesa, en esto puedo solicitar colaboración, en esto estamos trabajando. Y bueno, de paso para que traigan inquietudes y bueno, y las propongan. Bueno, digamos, ¿cómo pueden trabajar en forma conjunta lo que es la municipalidad y las escuelas? Bueno, esto lo venimos haciendo ya hace mucho tiempo. Organizamos, por ejemplo, los eventos primarios y secundarios de actividades de competencia tipo básquet, fútbol, bóler, AMI jugando, hay juegos rotativos, delegados, de acuerdo para qué edad es. Yo recién les decía ahí a la gente de que tenemos, en total en el año, tenemos 24 días de competencia y esto viene a significar 9.400, 9.600 alumnos que van a participar este año en nuestras competencias. ¿En el polideportivo? Sí, todo en el polideportivo. ¿Y la escuela de deporte cómo está funcionando? Bueno, la escuela de deporte va creciendo año tras año. Ya, aparte de todas las disciplinas como hockey, mami hockey, recreación, volei, gimnasia para adulto mayor, ya hace un año y medio hemos incorporado boxeo. Hace dos sábados hemos incorporado recreación, deporte y recreación para niños especiales, para niños con capacidades diferentes. Y ahora el 2 de mayo se incorpora al staff del deporte, de la escuela, taekwondo. Vamos a comenzar con esas clases, un profesor que ha estado con Chris Manich, en el cuerpo técnico de Chris Manich, en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, ahora lo traemos para acá, para este lado, que ya es una persona con mucha experiencia y seguramente le va a interesar a la gente recibir las clases de él.